¡PAUSE! 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 ¡Yo no tengo ni uñas! ¡No tengo ni uñas! ¡No tengo ni uñas! ¡PAUSE! ¡PAUSE! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco Y como veréis ahora Fuimos a jugar a Barberá en casa de Sergi Ram Una vez más a liarla un poco Jugando en la calle Le estamos pillando ya el gusto Así que déjanos en comentarios ¿Qué ciudad tenemos que visitar siguiente? Estuvimos muchísimas horas jugando De hecho jugamos 7, 8, 9 partidos seguidos Así que lo que hemos hecho con Alfonso Es dejaros con los 3 mejores partidos más divertidos y tal Mil gracias a todo el mundo Por venir, por apoyar Habrá muchísimas más de esta De hecho yo creo que estaremos todo el verano liándola En diferentes parques de España Y ojalá más lejos Como siempre partidos a 11 puntos Triples valen 2 Canastas de 2 valen 1 Y ahora sí Vamos a ver el vídeo ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal De Tresco Estoy aquí con Sergi Ram Nos hemos vuelto a juntar Ya sabéis lo que significa eso Liadita, liadita Vamos a jugar Baloncesto real Esta vez Cuéntanos tú dónde estamos Porque es tu casa Estamos en mi casa Estamos en Barberá del Valle Es donde yo he crecido A mi vida Y donde he jugado A mi vida Ahí hemos sacado mucha gente Así que vamos a ver el tema Vamos a ver el tema Es que vamos a ver el tema Nos maturamos Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Empieza a bajar. Tiro, tiro, tiro. Sí, 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 cambia. ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho, hoy estoy! ¡Hoy estoy pa! ¡Ata la nata! ¡Alé! ¡Un fuerte, un fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí triple desde medio campo para acabar el partido. Muy contento ya no sólo por eso. Hemos pasado increíble. La gente, el ambiente, ha sido espectacular. No me esperaba tanta gente ver. Me enseñan la gente. ¡Saluda, saluda, saluda! Habrá puta locura del ambiente, de peña y tal. De verdad, me loco increíble. Volveremos a Barberá. Casa de Sergis Lapolla. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like si sólo estáis. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!